Buenos días hermanitos, me da mucha alegría y un gozo en el corazón estar aquí con ustedes pues venimos representando a Villahermosa Tabasco y Dios a nosotros, gracias hermanitos, bienvenidos todos ustedes también y sobre todo que el principal invitado aquí sea nuestro Dios, Espíritu Santo, Padre y el Hijo Eterno vamos a compartir como nosotros estamos trabajando, este servidor va a dar la parte evangelística y revista y todo eso y nuestro hermano Echón nos va a compartir la parte de salud, como lo hemos estado haciendo por la gracia del Señor no somos expertos, pero nos hemos puesto en las manos de Dios y Él nos ha ido ayudando y capacitando y lo hemos comprobado tampoco somos muchos, pero ahí vamos por la gracia de Dios, tratando de lo que vamos avanzando no retrocedamos, sino que sigamos adelante y cada vez más entregados aquí hay varios hermanitos que vienen igual de Villahermosa Tabasco nos gustaría que alzaran su mano y nos presentemos aquí cuando menos que nos vean aquí los hermanitos, tenemos como nueve personas de allá de Villahermosa Tabasco me gustaría brevemente narrar mi experiencia en unos dos minutos, tres minutos tengo solo quince, ya llevo como tres inicialmente mi vida llegó a una encrucijada, a una disyuntiva mi pregunta era, ¿cuándo va a venir Cristo? llevaba muchísimos años escuchando, lo crecí en la Iglesia Adventista y yo decía, ¿para cuándo? si muchas generaciones han pasado y se han estado predicando desde 1844 y por otro lado veía que mi Iglesia, o si se dice, de boca, ¿no? como yo también lo decía en lo teórico pero en lo práctico era como decirle a Jesús, ¿sabes qué? detente, todavía tengo mis planes todavía quiero alcanzar esto, lo otro, y acá y allá, mejor no vengas y como que estábamos predicando, pero estaba al mismo tiempo diciendo, ¿sabes qué? no vengas y la otra disyuntiva era mi vida, que yo decía, bueno, la esperanza en mi corazón la vía a Cristo pero francamente, si Él viene, no estoy seguro de irme conmigo entonces, esa esperanza se me convertía en una desesperanza y luego veía la vida de la Biblia que muestra que es una vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿o no es así, mis hermanos? amén, pero yo decía, ¿por qué mi vida no es así? si ahí la Biblia muestra una vida victoriosa en Cristo Jesús ¿por qué mi vida no es así? ¿por qué no lo refleja? y entonces, si esto es así, ¿qué esperanza tengo? y si Él va a venir, pues ¿de qué me sirve a mí? si no estoy listo, si no me siento preparado y otro punto, pues yo me quedo aquí ¿qué sentido tiene entonces la vida? y buscaba en lo material, pues quizá en los logros materiales quizá en lo profesional, pero no, no satisfacía eso el anhelo de mi vida porque yo había sido educado y formado con una esperanza en mi corazón que es la vida de Cristo y entonces, estando así, aislado y acorralado pues la luz de Cristo brilló en mi vida y comencé a estudiar, a buscar respuestas para estas preguntas que tenía en mi vida y comencé a investigar y por ahí me encontré un libro recuerdo el primer libro, digamos, disidente que leí se llama 1888 Reexaminado ahí te cuenta una historia no oficial de nuestra Iglesia Adventista y ahí empecé a darme cuenta que nuestra historia estaba toda maquillada tal como está la historia de México te presentan héroes y te dan muchas mentiras y no te presentan la verdad yo jamás había escuchado del mensaje de justificación por la fe y de 1888 y no había escuchado que la Iglesia había rechazado un precioso mensaje o que la sierva del Señor había dicho que ese era un preciosísimo mensaje y me empezó a motivar, a llenar mi vida y leí muchísimo material de Wagner, de Jones y de otros autores que hoy lo impulsan como Robert J. Willen y otros y así llegué a estar confuso y dije bueno y ahora que yo quisiera saber mucho del Adventismo me doy cuenta que soy ignorante de tantas verdades y entonces después de leer mucho, mucho material una cosa quedó grabada aquí en mi mente y era victoria sobre el pecado en Cristo Jesús y yo dije esto es lo que mi vida necesita realmente no tanto conocimiento teórico sino conocimiento práctico que realmente yo conozca a Cristo y a mi Salvador sino que sentido tiene, yo predico una segunda venida pero no estoy listo para Él y si no lo conozco como puedo amarlo como puedo apreciar estas bendiciones que Él da y entonces empecé a conocer a Cristo Jesús empecé a interesarme más en su vida y a investigar más y fui despertando y experimenté su poder para empezar a vivir una vida victoriosa donde antes el pecado me hacía como un títere Él empezó a dar mente inmensa y era algo nuevo, algo hermoso para mí yo decía realmente en Cristo hay poder los libros lo dicen y la Biblia lo dice pero ahora lo estoy viendo en mi vida ya no es un conocimiento teórico estoy viendo el poder de Él para permanecer firme ante las tentaciones y entonces se fue abriendo un panorama amplio a mi vida y yo dije entonces el objetivo del cristianismo no es nada más ir a un templo y sentarme y guardar sábado y dar el diezmo no, ahora era algo diferente, es salvación, es poder en Cristo Jesús porque el enemigo es el pecado y es lo que nos va a estar aquí y entonces empecé a ser más misionero pero iba yo con los hermanos, iba yo a predicar, iba a visitar a más personas pero ahora el problema empezó en mi iglesia yo sentía que iba por un lado y el problema de la iglesia iba por otro y toda esa programación como que ya no cuadraba yo ahí y empecé a buscar más información y fue cuando ya empecé a escuchar a otros hermanos que predicaban y hablaban y a buscarlo pero aún así no salíamos hasta hace como un año y medio el año pasado en enero, fue el 18 de enero que nos sacaron y entonces ese es un bosquejo a grandes rasgos de mi experiencia y ahora que representa el sostén propio para mí, para este servidor el sostén propio para mí es la respuesta divina para esa gran interrogante que es la salvación porque veo que en las iglesias el Evangelio se ha corrompido y Dios desea preparar un pueblo que le crea que crea que Él es poderoso para vencer el pecado en nuestras vidas para quitarte toda mancha de pecado y de maldad si tú te sometes a Él porque lo que quiere es un pueblo que pueda estar en pie cuando Él venga en su segunda venida entonces eso es el sostén propio una esperanza realmente de que Él venga y una esperanza para vida eterna si lo abrazamos y permitimos que Él cambie nuestra vida esto es por el lado de la salvación y por el lado de la forma de trabajar el sostén propio para mí es volver a las sendas antiguas a los principios bíblicos que están allí revelados en la iglesia apostólica en la vida de nuestro Señor Jesucristo esos son los principios del cielo lo que debemos de reflejar en nuestra forma de trabajar que todos seamos uno, uno en carácter, uno en sentimiento y uno en las verdades no, aquí no obedecemos siento yo por el miedo que porque me está viendo el hermano fulano de tal o el pastor o X persona aquí no trabajamos por el miedo aquí al único que tememos es fallarle a Dios es desobedecer sus mandamientos y hermanitos, esa es mi forma de ver el sostén propio una verdadera esperanza de Dios para salvación y que Él nos está llamando hoy no es un cambio de nombre hermano y decir ahora la salvación está en los de sostén propio no, la salvación no está ni en AR ni en sostén propio la salvación es Cristo Jesús y que tú lo experimentes en tu vida que realmente lo conozcas no importa el nombre que tú tengas los nombres han sido humanos ahí está la iglesia judía, ahí está la iglesia católica ahí está la iglesia protestante todas tienen un nombre y todas reclaman que son la iglesia de Dios pero no conocen a su salvador Dios lo que desea hoy es que le conozcamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad eso es lo que Él desea como hemos estado trabajando nosotros hermanos con la literatura que damos gracias a Dios que hay otros hermanitos que quizás todavía ni lo conocemos que envían literatura que invierten en literatura y nosotros nada más costeamos envíos y hemos estado trabajando con eso repartiendo ahí en el área donde nosotros estamos en la ranchería Boquerón ya hemos repartido ya casi toda esa ranchería y ya estamos saliendo a otra que se llama Instacomital y gracias a Dios lo hemos estado haciendo sábado en la tarde por lo menos cada dos sábados consecutivos y ya también hemos estado saliendo dos sábados por la mañana por lo menos una vez al mes vamos a repartir literatura el sábado desde temprano hasta mediodía o hasta la hora que estamos acostumbrados o que aguantemos a ir casa por casa compartiendo la palabra regalando una revista hablando de salud y también hemos estado trabajando con los hermanos de la organización nos invitan abren las puertas y vamos y predicamos y les mostramos que es lo que Dios desea cual es el verdadero mensaje para este tiempo el mensaje de los tres ángeles los siete pilares y las apostasías que se han estado metiendo y han estado respondiendo nos hemos estado capacitando también como hermanos hemos tenido reuniones de obreros cada mes y medio por lo menos lo hacemos para que entonces compartamos los planes y donde hay necesidad y entonces vamos atendiendo a cada área cada mes y medio nos vamos a un área diferente ya estuvimos en San Carlos vamos a Bivanguillo a Centla y así donde hay grupitos ya o al menos algunos hermanos que ya están en esto pues vamos apoyándole y básicamente esa es la obra que hemos estado haciendo en cuanto se refiere a organización campañas hasta ahorita no hemos hecho siento que eso nos ha faltado pero como que ya estábamos tan hartos de campañas de este campañas del otro que ahorita es casa por casa que nos ha gustado más ir pero yo creo que también es un método válido y con la ayuda de Dios lo haremos pronto y él nos irá dando más herramientas como trabajar ese es mi testimonio en cuanto a la obra le cedo aquí el micrófono mi hermanito le cedo y hoy nos va a dar más información amén